¿Qué hace Ana Brenda cuando se siente triste, down? Shopping, no es cierto. Pues muchas cosas, veo películas, me gusta comer nieve, sí, shopping, la verdad. Trato de hacer ejercicio, estar con los míos, intento mucho eso. ¿Y a quién es la primera persona que llamas cuando tienes una súper buena noticia? La primera persona que llamo cuando tengo una súper buena noticia, pues tendría que ser alguien de mi familia, mi mamá, mi hermano, mi mejor amiga, sí, alguien de mi familia. Cuéntame, ¿cómo está tu corazoncito en este momento? Muy bien, muy contento, feliz. La pregunta del millón. ¿Qué tal de detalles? Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Como dice, como decía mi querido y admiradísimo Juan Gabriel, que en paz descanse, dicen que lo que se ve, no se pregunta. Pues ahí está, señores. Si ustedes querían saber, ahí está. Está con una sonrisa de aquí a aquí. Usted saque la conclusión. ¡Gracias!